¡Viva la Zazuela! Creo que es una forma estupenda de comenzar una entrevista con uno de los grandes responsables a que este género sea uno de los grandes, no solamente como música, sino también como actor y tal. Antonio Fauró, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Aquí donde lo ven, tan humilde que parece tal que lo es, seguramente como persona tiene muchas cosas, porque además de cantar, composición, armonía, ha sido actor o es, porque cuando es actor, se ha actor toda la vida, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es verdad. Algo queda. Un nombre muy complejo. Bueno, después de la maravillosa Marina, ahora estáis ya con... La Maravillosa. La Maravillosa. Se está ya ensayando y preparando. Sí, ya empezaron los ensayos de escena. La semana que viene pasaremos ya solamente al escenario, que ya estará todo el de cola montado. Y ahí empezamos todos los ensayos, luego los ensayos con la orquesta, etcétera. Bueno. Él ha sido, bueno, el refrán español del cocinero antes que Fraile, el monaguillo antes que Fraile, porque él entró en el cola hace mucho tiempo y luego ya ha escalado hasta la cúspide. ¿De dónde empezó tu vocación? Por la música. Pues, si tengo que hacer un poquito, remontarme un poquito más atrás, yo empecé haciendo espacios dramáticos. Empecé trabajando pues en el estudio 1, novela y ese tipo de espacios dramáticos. Luego también trabajé durante una temporada con el teatro municipal infantil, el teatro español. Y a partir de ahí ya, bueno, pues ya me encabiné un poquito más hacia la música. Entré en el coro de la zarzuela y yo a partir de ahí ya, pues ya muchos años dedicados al teatro. ¿Y la vocación desde niño en tu casa, se escuchaba música o cómo sucedió eso? Sí, pero no, 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 no. Yo escuchaba música, pues como podía escuchar Berta Misión o cualquier otro tipo de cosas. De repente me aficioné y ya está, y aquí estoy. Ya estoy. Llevas 30 años, supongo que en ese aspecto, luego te pregunto por el público, el coro ha cambiado mucho, es decir, ahora son mucho más, creo que están más profesionalizados, tienen un nivel de excelencia muy grande para entrar, ¿no? Sí, sí. Normalmente ahora los profesionales están muy bien preparados. Yo recuerdo que cuando entré en el coro, pues la única experiencia era cantar una arroaza y ya está. Ahora ya los profesionales tienen que tener su carrera acabada, su alfreo, canto, en fin, no solamente la prueba vocal, pero también tienen que hacer una oposición. Como todas las oposiciones para un puesto del Estado, pues también tienen que prepararse su oposición. Y además tienen, como te ocurre a ti, además de la voz y esas condiciones, tienen que ser actores, porque el coro también actúa y no es lo mismo actuar en el Manojo del Rosar o en la Gran Vía que en Marina. Eso es, sí, sí, así es. Incluso a veces hasta tienen que esbozar algún baile que otro. También se les exige, bueno, porque el cuerpo de baile, ¿no? Bueno, una exigencia no, pero evidentemente de repente llega un momento en que hay una kermés, una verbena, cualquier cosa y entonces el coro pues se anima y da unos pasos ahí. Y además ha salido en algún personaje, no me gusta lo de secundario, no protagonista también, no, porque hay gente del coro, pero luego ahí en el programa, en el programa lo vemos. Nosotros en el... y además tenemos la fortuna de que una persona que estuvo cantando en el coro ahora está siendo un primer varito. Que se llama Juan Jesús Rodríguez. Aquí lo hemos perjudicado aquí también. Y además canta flamenco. Sí, es verdad, es verdad. Ya puedo, totalmente. Nancy Fabiola Herrera también estuvo durante algún tiempo en el coro haciendo refuerzos, eso sí, te hablo de hace muchos años. Milagros Martín también formó durante el coro, o sea que, bien, hemos tenido mucha gente que evidentemente por sus méritos ya ha salido adelante, ya siendo su lista. Y el público, ha cambiado mucho el público en estos 30 años que tuyo hace, bueno, 30 años como director y algunos más. ¿Lo notáis algo? ¿Alguna diferencia? Sí, hay cierto cambio. La verdad es que ese tipo de cambios se notan, digamos, muy... no a corto plazo, pero sí a una velocidad lenta. Sí se nota que un poco se va renovando el público, pero claro, de una forma lenta. O sea, es difícil ahora mismo hacer que el público más joven vaya al teatro. Bueno, salvo que tengas dentro de tu familia gente que ya sea aficionada a la zarzuela y desde muy pequeño te lleve ahí. Lo estamos intentando con el equipo zarza y con todo este tipo de actividades. Además de, bueno, pues tenemos ahora de Manojo de Rosas, creo que la programación de este año es muy amplia y viene la taberna del puerto y alguna otra de la grande, grande. Bueno, de la grande, si es que esta temporada estamos programando, bueno, mejor dicho, ha programado, la directora del teatro, pues lo mejor es lo mejor. O sea, lo mejor de cada casa. Solo Zaval, Vicentelio, Chueca, Chapi y luego para finalizar con la taberna del puerto de Solo Zaval. Una temporada, vamos, highlights. Cuando estuvo aquí la directora también se lo planteé a ella, que hay un sentido crítico entre el público, entonces se está diciendo que, bueno, sí que está muy bien esta zarzuela, pero que se arriesga poco en la programación a poner otro tipo de zarzuela menos conocida. Hay mil o dos mil compuestas, pero algunas otras que no se ven. Quizá porque, bueno, pues, claro, lo hacéis muy bien y exige mucho esfuerzo. No sé qué es la opinión tuya como componente del coro. Sí, el otro día, no es porque yo lo sepa, es que el otro día, en un acto que tuvimos en el Centro Cultural, inauguraba el profesor Casares, Emilio Casares, una exposición de zarzuela. Y entonces soltó el dato de que había censadas ya más de once mil zarzuelas. Más de once. Evidentemente, hay algunos fantásticos, buenos y menos buenos, ¿no? Pero once mil. De las cuales, más o menos en repertorio, había entre 60 y 80. No más. Fíjate la cantidad de zarzuelas que hay por ahí por descubrir. Es verdad que algunas se estrenaron y por lo que fuera, porque a lo mejor en su momento esa temática de repente ya pasó o porque a lo mejor era demasiado costoso, demasiado difícil programar, a lo mejor precisaba mucho coro, mucha orquesta, mucho traje. Llega un momento que aquellas, aquellas obras, evidentemente, por algún motivo u otro, dejan de por armarse. Seguramente muchas veces no porque... No por falta de calidad. Exactamente, no por falta de calidad, sino por eso. Y porque luego también los gustos de la gente también van cambiando. Entonces, ahora mismo, pues, se busca más bien otro tipo de repertorio, digamos, un poquito más amable, más divertido, ¿no? Entonces, pues bueno, en el siglo XIX las tragedias de este tamaño un poquito más al orden del día. Pero ahora mismo, yo creo que a partir del género chico y todos esos géneros de después, pues lo que buscaba era el entretenimiento de la gente. Y yo creo que eso también puede condicionar un poquito el repertorio. Hacemos un cambio de tercio y, bueno, pues vamos a pasar dentro de la Zartuela. ¿Por qué la Zartuela, desgraciadamente, hay veces en España o no se programa o no es valorada como fuera? Es decir, nosotros, ese complejo de que tenemos la ópera, los italianos, la opereta, los franceses, la Zartuela no le tiene ninguna envidia a ese tipo de género lítico, ¿no? Ninguna, ninguna envidia. O sea, tiene tanta calidad o más que muchas operetas y, por supuesto, y más que algunas operas que se están redescubriendo en Italia, en Francia, y de repente ves que cada vez que hacemos un descubrimiento, o que hacemos una ópera, sí, una ópera o un título en concierto, pues de repente descubrimos una calidad musical increíble, con composiciones y orquestaciones que están muy, digamos, ligadas a la época actual en la que se compuso. O sea, no teníamos nada que envidiar. Aquí había compositores que estaban a la vanguardia de lo que se componían en ese momento en el resto de Europa. Y por qué somos tan cainitas los españoles, ¿eh? Todo eso que tú dices es verdad que fuera se valora muchísimo. Plácido Domingo es uno de los grandes embajadores, pero aquí a veces una zarzuela, una zarzuela, cosa que un francés, aunque no le guste, pero la ópera. O un italiano, o sea, un francés, la ópera, tal, igual. Quiero decir que despreciamos lo nuestro, que con el flamenco ha pasado prácticamente lo mismo. Sí, no sabría contestar a esa pregunta, pero, en fin, es un hecho. Sí, sí, de repente tú hablas de zarzuela y ya la gente como que no te habla de la misma forma que cuando le hablas de ópera. Sí. Es curioso, pero es así. Esa es la costumbre que tenemos los españoles de no valorar una cosa nuestra hasta que, de repente, viene de lejos. Es como algunos compositores o algunos actores o cantantes, de repente triunfan fuera y, de repente, empiezan a ser conocidos aquí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no reconocer su varía y su calidad aquí? Pues no, en el momento en que son reconocidos fuera ya llegan aquí. Somos así. Esperemos que en los próximos milenios que se solucione esto. Eso se solucione. Donde sí tenemos una cierta desventaja, y lo he leído en alguna otra entrevista que te han hecho, es que en las escuelas, en el bachiller, en la educación general básica o como se llame, no hay música para los chavales, no tocan la flauta como prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Y eso sí que es un fallo, porque no se acostumbran a… Sí, es un fallo. Algo se va cambiando en ese sentido, pero no llegamos a la calidad que hay en el resto de Europa, que desde muy temprana edad ya se les empieza a acostumbrar a los niños, a que toquen instrumentos y a que disfruten de la música. Es que yo muchas veces pienso, pongo un ejemplo, la traviata de Montserrat Caballé. No es la traviata de Montserrat Caballé, es la traviata de Verdi. Y a partir de ahí ya hablamos de los intérpretes. Parece que tenemos que focalizarlo todo en una figura conocida o mediática. Yo creo que eso se conseguiría más desde las escuelas, desde el principio, enseñando a los niños. Fíjate qué bonita es la música de Bach. Qué fantástica es esta sinfonía de Mozart. O fíjate este juego de ver aquí. Wagner, mí, fíjate qué abertura, ¿no? Bueno, pero es una idea, ¿no? Igual algún milenio de estos también lo solucionamos. Y, por último, ya te formas parte de una ONG en Voces para la Paz, se llama, ¿no? Sí. ¿Cuál es la labor que hacéis? Pues la labor, básicamente, era sin que nos asociaran a ningún tipo de ideología ni a ningún tipo de religión. Se trataba de que los músicos profesionales, tanto cantantes como músicos de la orquesta, de repente, en un concierto, dedicáramos toda la recaudación de ese concierto y la recaudación de la venta de discos que generaba ese concierto, digamos, para determinados proyectos. Un proyecto puede ser arreglar una carretera en Nepal, que, por ejemplo, si no estuviera, no existiera esa carretera, pues tardarían los niños en ir al hospital, pues, dos días. Y, de repente, con esa carretera, pues llegarían en tres horas, ¿no? En llevar agua, digamos, a distintos sitios, en tener determinados hospitales, escuelas, proyectos muy concretos, pero no escritos a ninguna, incluso a ninguna otra MG, sino simplemente se contactaba en Juan Carlos Sardaz, que era el que organizó todo aquello, de determinados proyectos y de realizarlos. Pues nada, qué mejor hemos empezado Viva la Zarzuela. También hemos descubierto, entre comillas, tu parte solidaria. Solidaria, sí, efectivamente. De modo que, para acabar, agradecerte que estés con nosotros y Viva la Zarzuela. Pues Viva la Zarzuela, ha sido un placer. Igualmente. Gracias.